¿Tenía una silla por ahí? Tiene siempre una base más fina Si bien el video va a quedar bien, en calidad ¿Y qué se tratan de llevar? Plata, si llevamos plata 100 y tanto Hay que pedirle a esa mujer que para la próxima no haga esa ¿Qué termina? 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 Gracias.